Muy buenas a todos, soy StormySniper y en este vídeo os voy a enseñar cómo matar rápidamente a Pitelpiroman el Invencible con la Mecanomante a nivel de potencia 8. Bien, necesitaremos 4 Norflits eléctricos con el prefijo que les sube el daño, aunque realmente se puede hacer con 1, o con 2, o con 3. Cuantos más tengamos va a ser un poco más rápido, yo por eso recomiendo 4, idénticos, pero que se pueda hacer con 1. Después un SHAM para absorber nuestros propios misiles que no nos maten y además recuperar algo de munición por su absorción característica. Un Cautic Neutral Mecanomancer para aumentar nuestro tamaño de cargador, cadencia de fuego y además nos va a dar más 6 puntos de habilidad en los cables no hablan, que nos va a venir muy bien. Después un hueso de los antiguos eléctrico y una transfusión de slag para slaggar y curarnos y yo recomiendo Longbow para poderla tirar desde cierta distancia. Tras eso necesitaremos una Fieber eléctrica, Dynamic Fieber, como la que tengo aquí, que va a ser para cierta parte del método y la vamos a combinar con un B. Recomiendo que sea alcalino para resistir una de las dos novas que nos va a soltar, pero bueno, ahora explicaré esto, lo principal es el daño de amplificación. Bien, con todo esto vamos a ver las habilidades. Voy a usar, evidentemente, Anarquía, Cibermacarra encogida para aumentar las acumulaciones y, importante, los cables no hablan, que nos va a aumentar el daño de electrocución y además el modificador nos da más 6 puntos, así que nos va a venir muy bien porque le vamos a atacar con electricidad, básicamente. Y de las demás ramas es, más o menos, para que reboten las balas, media naranja para aumentar nuestra cadencia de fuego y todas las habilidades que tengan que ver con el escudo, mejoras del escudo, cualquier cosa del escudo. Sin rangos de cabronazo y antes de comenzar dejad que os muestre cómo acumular Anarquía con Gage. Tenemos que venir a la prueba de tiro de Santuari, disparar al tipo este y pulsar Ship más Tabulador. Si hacemos esto de disparar y pulsar el Shift más el Tabulador, se abrirán los menús de Steam y al volver al juego pulsando Escape vamos a quedarnos aquí en una especie de disparo automático infinito que nos va a permitir acumular Anarquía mientras nosotros nos vamos a hacer cualquier otra cosa. Para hacer esto bien necesitaremos un arma que tenga un disparo total como cargador, en este caso yo uso una escopeta Jacobs de rareza baja con el cañón Hyperion o de un solo cañón, lo cual quiere decir que es uno como el de la Conference Call y básicamente con esta escopeta, como solo tiene una bala, gracias a la habilidad esta de Gage que reduce los cargadores, pues puedo disparar y recargar todo el rato así que el retroceso no me va a molestar y como es una escopeta y dispara varios proyectiles, el decrecimiento de precisión tampoco me va a afectar a esta distancia a la hora de acumular Anarquía. Así que tenemos que hacer esto hasta acumular los contadores que queramos, en este caso 400 que es lo máximo para este método y una vez los tengamos pues ya podemos ir a la batalla. Pero es eso, imprescindible tener un arma que solo dispare una vez, además me refiero que solo tengo una bala como cargador. Además hay una tienda muy cercana por si nos quedamos sin munición así que podemos reponer y repetir el proceso. Pero volviendo al método, vamos a volver con 400 acumulaciones y el equipamiento que ya he dicho, pero con los North Flits y el Sham equipados. Vamos a traer a Pit el Pero mano hacia Trampa Mortal para que se quede mirando a ella, lo eslagueamos, vaciamos los North Flits y cada vez que se vacíe uno vamos a soltar para cambiar al siguiente rápidamente sin tener que recargar ni nada. Por eso se hace más rápido cuantos más tengáis y una vez le quitéis el escudo os va a lanzar las novas así que tenéis que ir a la cascada y nos cambiamos el B por el Sham y nos cogemos la Fiber. Entonces ahora esta es la segunda parte del método, que es que cuando le quitamos el escudo y resistimos la doble Nova, pues ahora toca dispararle con la Fiber en el suelo para que le reboten las balas junto al B para aumentar el daño. Y recordad que hay que irlo eslagueando. Entonces el daño es decentillo, se hace un poco lento pero realmente este es el mejor método que hay y vais a hacerlo más rápido cuanto más se fije Pit el Pirómano en Trampa Mortal, cuanto más se distraiga con ella, más balas le vais a poder encajar de una forma más fácil y menos va a durar. Entonces simplemente se basa en disparar la Fiber hacia el suelo con cierta angulación mientras esté eslagueado, ya que con el B, los 400 de anarquía y las bonificaciones eléctricas le vamos a hacer bastante daño. Y cada vez que nos tire sus novas, que es cuando se pone a hacer esa especie de carga, pues tenemos que activar una cascada. Da igual las veces que la activemos porque con tanta anarquía y tantas bonificaciones y que las balas van a ir rebotando por todos los sitios, es fácil matar a las hormigarañas, que ya sabéis que son muy débiles. Por mucho que escalen de nivel, va a ser muy fácil matarlas y las vamos a matar enseguida. Aquí veis que las suelto otra vez y ya me las he cargado. Tranquilo es que no hace falta activar la cascada ocho veces ni nada por el estilo, sino que solo es activarla unas pocas veces para resistir a las novas. Yo recomiendo hacerlo con las hormigarañas siempre porque las ratas sí que son un poco más molestas. Pero es eso, es bastante sencillo, bastante simple. Aquí pues eso, me suelto otra vez la nova, pero no ocurre nada. Y lo bueno de ponernos una transfusión es que nos va a curar por si acaso nos quita vida. Y aún encima pues le vamos a slaguear muy fácilmente. Y eso, con todas las bonificaciones, pues le vamos a hacer un daño eléctrico muy decente. Aquí veis que casi me lo he terminado. Y eso. Simplemente es eso, recordad que hay que disparar en el suelo con cierta angulación. Peter Piroma no es muy fácil de esquivar, así que nadie debería de tener problemas en este método, es muy sencillo. Y aquí veis que ya pues me lo cargo, es bastante simple. Y además trampa mortal, que no lo he dicho, nos puede ayudar a repararnos el escudo, que viene bien. Y bueno, pues aquí ya me lo mato. Muy muy fácil, ya lo habéis visto. No hace falta tener cuatro North Flits, pero con cuatro lo vamos a hacer muy rápido en lo de quitarle el escudo. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo método. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!